La tendencia abrazo nace a raíz y con la intención de esta necesidad que existe tanto en el presente y visualizando el futuro también, esta necesidad de expresar y por medio de ello compartir este apatacho que necesitamos. Le pusimos abrazo porque justo es la invitación a amar, a implementar, a decidir por medio del color. Para nosotras los colores son decisiones, son emociones y despiertan demasiado tanto interna como externamente. Para llegar a la selección final de los colores fue algo muy divertido con las imágenes de inspiración, las texturas que elegimos para nosotras personalmente. Todo lo que brilla, todo lo que hace como un despertar emocional a nivel color es súper importante. Por el hecho también siento que nosotros al venir de la moda incluimos un ingrediente secreto al traer unas texturas, unos hilos, unos brillos que le dan como un contexto y le suman y al final tienes un producto final. Te hace sentido, hace conexión y genera al final del día este abrazo a nivel visual. El color es una forma de vida, es una forma de visualizar y siempre hemos dicho que todo depende con qué lentes ves la vida y pues para nosotras es como... Es usar estos lentes llamados abrazo donde te ofrece una gama muy interesante, muy peculiar y la mezcla entre ellos es divertida y rica.